Va a flamear la bandera nacional a Rojiblanca en Rusia. Mira el banco de Perú, por Dios. Mira el banco de Perú. Ya estamos, el banco de Perú está asaltando. Hoy nos ponemos la Rojiblanca y nos empezamos a emocionar de nuevo. Careca ha logrado llevarlo. Se acabó, se acabó. Se acabó, vuelve Perú a un mundial, Ramón. Volvemos un mundial después de 36 años. Ha ganado Perú, ha ganado 2 a 0. Es la locura en la cancha, es la locura en la tribuna. Volvemos un mundial. Vamos, vamos, qué tarde. Vamos. Xavi, Mónica, ya. Ya estamos, el banco de Perú. La segunda. ¡Vuelve Perú! Tiro libre y directo más. ¡La tocó! ¡La tocó! ¡Cantar por el mundial! ¡Volveremos a mundial! ¡En Perú! ¡Peruano!